Yo te quiero pa' llevar, take it away Dices que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Y de tu mente borraste Y de tu mente borraste Alright, cover it, cover it I'm taking a video What? Are they the gay penguins? Are they gay? What? 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 What are you doing? What? What? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!